Y si hablamos justamente de predictores psicosociales de éxito o fracaso en la pareja, ¿cuáles dirían que serían estos elementos que interfieren? Bueno, eso es uno, los estereotipos de género todavía no entendidos en lo que sé que como mujer tendría que hacer esto pero no quiero hacerlo o quiero hacerlo pero no puedo. Hay muchísimas cosas, pero creo que tiene mucho que ver, creo que el problema principal que hay en general es que nuestro concepto del amor es muy extraño, o sea no lo hemos actualizado, o sea creemos que lo que nosotros conocemos por amor siempre ha existido, siempre se ha definido de la misma manera y la verdad es que la relación entre el amor y el matrimonio por ejemplo tiene apenas un par de siglos, entonces la gente siempre ha pensado que todo es lo mismo que el enamoramiento y todo, pero ha sido muy novedoso, entonces antes por ejemplo la exclusividad sexual y emocional no se daba solamente a una persona como ahora, entonces creo que el concepto del amor como lo estamos entendiendo ahora es extraño, es esta sensación todavía de posesividad, de estar siempre atados como a una sola persona, que eso en una época era muy bueno si vivíamos hasta los 30 años y ahora que vivimos hasta los 80, los 70, o sea lo que quiero decir es el concepto del amor tiene que evolucionar con nosotros y no lo hemos dejado, o sea estamos todavía pensando por ejemplo que las parejas de los abuelos que duraban 50 años o 60 años son las mejores y en realidad pueden ser muy buenas pero podían ser simplemente muy malas y estaban juntos solo porque tenían que hacerlo por cuestiones sociales o religiosas, entonces creo que tendríamos que analizarlo, tendríamos que aprovechar esta época para hacer el concepto del amor una revisión más realista de lo que es y entender por ejemplo que las parejas, yo creo que te podría decir más fácil cuál es el predictor de una pareja feliz o es una pareja que sabe reportar un poco este guión que nos han dado de generación en generación a su modo de ser, o sea si a ti te dijeron que como pareja tienes que casarte, tener hijos, la camioneta, el perro y no sé qué, ¿qué es lo que yo quiero? ¿es eso lo que me hace feliz? o lo mejor para mí la felicidad está en ser una pareja que vive en lugares separados, o ser una pareja sin hijos, o ser una pareja no casada, o ser una pareja casada y con hijos y tener roles tradicionales, o invertir los roles tradicionales, es decir si una pareja busca como acomodar estos conceptos a su vida moderna, está como garantizando que pueda extender la vida de esa pareja y además por lo que sea que la pareja va a ser feliz, o sea el tratar de seguir siempre estos mismos estereotipos y los guiones que nos dieron sin cuestionarlos sería como una de las razones por las cuales hay más fracasos. ¿Y en este sentido qué piensas acerca de los cambios que se han suscitado, que proponen que ahora la mujer empoderada ya no necesita necesariamente tener una pareja para estar bien, tener una familia o ser feliz? y lo digo en este sentido porque es una propuesta muy importante, muy promovida, sin embargo que ha traído grandes costes a la salud, hemos visto que estas mujeres también presentan altos índices de estrés, ansiedad, depresión y que ya las parejas ya no están juntas para compartir ni complementarse, sino más bien ¿qué piensas? Sí, bueno mira, hay una cuestión en este como lo que tiene que ver con las mujeres cumpliendo todo, yo por ejemplo ahora, más bien antes si tú le preguntabas a una persona que se esperaba de una mujer, entonces decía bueno que sea buena madre, que sea buena ama de casa y entonces el hombre se esperaba que fuera buen proveedor y que fuera un hombre no sé tal vez de negocios o que era dinero, lo que sea, entonces ahora si tú preguntas a un grupo de personas en la calle que espera que un hombre sea, te va a decir lo mismo y cuando le preguntas a una mujer te va a decir que sea buena madre, que sea buena esposa, que tenga una buena carrera, que gane, o sea, solo se han adicionado cosas a la expectativa de una mujer, cuando un hombre se vuelve una persona que está ayudando en la casa, es eso, ayuda en la casa y es un buen padre porque lleva lo siempre, es obligación también, pero con las mujeres simplemente lo que se ha hecho es adicionar responsabilidades, entonces eso definitivamente es una fuente de estrés, porque entonces ahora se espera que sea una mujer que termine la preparatoria, que termine la universidad, que se gradúe, que haga un posgrado, que tenga un buen trabajo, que viaje por Europa, o a donde quiera viajar y además que tenga hijos, que sea buena madre, que sea usted de su esposo, que se ocupe de su casa, que cuando llegue uno a la casa pueda decir que el hijo está a su cocina, o sea, ya nada más es una serie de responsabilidades que desde luego causan muchísimo estrés, entonces lo que hay que hacer es de nuevo encontrar ese balance, o sea, qué es lo que nosotros queremos, o sea, tenemos que cumplir ahora en todo, pero los hombres y las mujeres también y vivimos en una época en la que además se adicionan responsabilidades y niveles de estrés, porque ahora no está sola bien con tener una carrera, sino tienes que tener una maestría, tienes que tener tres doctorados, tienes que tener. Entonces se vuelve muy estresante porque a las mujeres nos han enseñado ahora que podemos hacerlo todo, pero no nos han dicho que no tenemos que hacerlo todo, entonces eso es lo que nos tienen que decir ahora, ustedes pueden ser lo que ustedes quieran y no tienen que hacerlo todo. Y en ese sentido, no tienen que hacerlo todo justamente por eso la perspectiva de no a coste de estar solas. Claro, sí, nos han enseñado también que no somos completos, si no tenemos una familia, si no somos madres, entonces, sí, vivimos todavía en esa época, a los hombres también les toca, si no son estos, si no son padres, nos han realizado. Entonces, bueno, de nuevo es como todas estas cosas que nos enseñan que debemos ser, sin decirnos, bueno, esto es una posibilidad, hay otras 15 que puedes tú también tomar. Y en la medida en la que nosotros vamos aprendiendo, algunas muy tarde y algunas muy tarde, entendemos que lo que nos queda es lo que mejor nos va. Pero bueno, yo creo que es algo que se podría enseñar desde la escuela. Sería muchísimo más útil a veces que ciertas cosas que nos enseñan y que no podemos aplicar en la vida. Y justamente hablando de siempre o de algo de algo respecto de nuestras propias decisiones, pienso en un tema en el que también ha escrito al respecto inteligencia y sensual. ¿Cómo se define y en qué consiste? Es un concepto medio nuevo, en realidad, y tampoco se ve a medida hasta que decidimos hacer el instrumento. Pero bueno, una persona con inteligencia sexual tiene tres cosas, conocimiento sobre sexualidad, autoconocimiento corporal, es decir, no solo me sé la enciclopedia, bueno, hay gente que se la sabe, pero no conocería su cuerpo, sus reacciones, qué le gusta, qué no le gusta, entonces sería conocimiento básico sobre sexualidad, autoconocimiento, y capacidad de negociación. Y algo que se conoce como asertividad, que es esto mismo de negociar y hablar sobre lo que me gusta, lo que no me gusta, pero con empatía y respeto hacia la otra persona. Sí, nosotros consideramos, y también fue parte de la investigación, que una persona que tiene esas tres cosas va por un buen camino. De hecho, una persona que va a terapia generalmente está como bajo en alguna de estas tres cosas, y lo que hace el terapeuta, sexólogo, sexóloga, es buscar que se incremente en cualquiera de estas tres áreas, ¿no? Bueno, si pensamos que eso eliminaría o nos prevendría respecto de algún problema en la sexualidad, alguna disfunción, entonces tenemos que pensarla en manejar la inteligencia emocional también, por ejemplo. Sí, sí, la inteligencia emocional también no se le da tanta importancia como la intelectual y este ritmo. Y sí, creo que también para muchas personas que van a terapia, pues lo que buscan también implementar su inteligencia sexual, su autoconocimiento emocional, entonces sí, todo va muy vinculado. O sea, las personas que tienen mayor inteligencia emocional, generalmente tienen mayor satisfacción de vida, mayor satisfacción con la pareja, mayor inteligencia sexual, todo está vinculado. Gracias. Gracias.